En el tiempo de vida que tiene el relleno sanitario, empezamos a tirar basura el marzo del 99. A la fecha tenemos 13 años tirando basura. Tenemos aproximadamente como unas mil toneladas de basura, un millón, cien mil toneladas de residuos sólidos. Tenemos aproximadamente en tres celdas, tenemos una altura de 12 metros y un ancho del relleno sanitario de 300 metros por una de largo 750 metros. Ahorita estamos tirando en aquella celda, es nuestra celda nueva, aproximadamente con 36 mil metros y vamos a la mitad. Todavía tenemos una vida en su primera etapa a diciembre, pero vamos a durar otro año más con esa celda.